No, vamos a llamar a Karen y a Yamila, por favor. Váganse acá adelante. Karen y Yamila, aquí sobre la línea. Y Yamila, por favor. Ahora, el día de ayer se dijeron de todas, sobre todo por parte de Yamila. Ahí sacó algunas a la garita. ¿Llegaste a ver la repetición del programa? ¿Llegaste a escuchar bien? ¿Llegaste a ver la repetición del programa? ¿Llegaste a escuchar bien lo que dijo Yamila o no? Algunas cosas, preferiendo escuchar. Muy bien. ¿Llegaste a ver, te acuerdas de lo que dijiste ayer o no? Tomo Olvidín. Tomas Olvidadín. Olvidadín, sí. Olvidadín, qué bueno. Qué propicio. Ahora, pregunta solamente. Yamila tiene pasado rojo. Quería preguntarle a Karen si es que, siendo obviamente televidente en el programa, tienes algún tipo de preferencia. ¿Te gustaría estar en el equipo rojo o te gustaría estar en el equipo verde? Bueno, en las redes sociales todo el mundo me ha dicho, ve por el rojo, ve por el verde. Yo lo único que quiero decir es que acá la camiseta me la pongo. En cualquier equipo que esté voy a dar todo de mí hasta el final. Perfecto, muy claro entonces. Vamos a decir entonces, mencionaré el primer nombre. Y sabremos en qué equipo están. Vamos a colocar nosotros al centro. Por favor, chicas. Colóquese un poquito más al costadito. Bueno, empecemos entonces. Señorita Yamila, a partir de hoy, usted formará parte, esto es disposición de la reina madre. Es disposición de la reina madre. Tenemos a Karen y a Yamila. Ahora, ¿podría pasar que ambas podrían estar en el mismo equipo? No, eso no tiene el orden de los factores acá, no te lo produjo. Podría pasar. Estén paradas acá, no quiere decir nada. Así es. Así es que empecemos entonces con la señorita Yamila. Hasta la temporada pasada usted terminó en el equipo rojo. ¿Usted quiere mucho al equipo rojo? Demasiado, mucho. ¿Te gustaría continuar en el equipo rojo? Por supuesto. Muy bien, se ha hecho una evaluación exhaustiva para ver en qué equipo va a estar cada uno de los combatientes. Y en esta ocasión veremos si Yamila continúa en el equipo rojo o formará parte de la fila del equipo verde. Hay que mencionar que no hay ningún tipo de objeción. Esta es una decisión tomada y con las mismas van a tener que ir a colocarse el uniforme del equipo que en este caso Renzo menciona. Así es. Entonces, señorita Yamila, a partir de hoy, en esta temporada, verano extremo 2014, usted comienza la competencia porque hoy empieza la competencia plena, formando parte del equipo verde. Yamila pasa al equipo verde, va y saluda a quienes de ahora en adelante van a hacer su mayor apoyo. Así es. Porque hoy se trata. Nueva temporada, Yamila es parte del equipo verde y de alguna manera u otra, como lo habíamos venido diciendo, comien los cambios. No interesa decir que tienes un pasado rojo, no le interesa si es que no le interesa. A ver. ¿Qué pasa, Yamilita? Nada, yo tengo, vine acá y fui parte del rojo y realmente yo no sé la cantidad del rojo, pero así se decidió. Oh, respeto a Provisión, pero ya me gustó estar a eso. Yamilita, son decisiones que se han tomado, yo no sé si más adelante esto cambiará o no, pero me imagino que así como recibiste el apoyo del equipo rojo en su momento, en esta ocasión la barra del equipo verde te aplaude y te da la bienvenida. Muchas gracias. Voy a dejar todo como siempre por el equipo, pero bueno, mi corazoncito está, no, está medio apartidito. Me imagino, ahora, ¿qué le podría decir a todos los fanáticos del equipo rojo que me imagino esperaban estuviesen, estuviesen esta vez con ellos también? Nada, que bueno, en este momento hay que vivir, tengo que vivir esto, realmente mi corazón es rojo, pero hoy en día mi cuerpo tendrá que ser del verde y igualmente voy a dar todo porque mi camiseta está puesta y yo soy de combate. Muy bien, gracias Yamilita, mucha suerte y gracias chicos por apoyar a Yamila, primera sorpresa de la tarde, sexta. Yamila, vas a ser parte del equipo verde, primera combatiente. Exacto, en el caso ahora de Karen, Karen, por favor, colócate aquí al centro, porque Karen, al ser primera vez que va a participar en combate, va a ser combatiente, ya es combatiente, pero no hay, un poquito más adelante, por favor, pero no hay ningún tipo de preferencia. En las redes sociales, obviamente, la discusión ha sido amplia, la gente del equipo rojo te quiere tener a su lado, los chicos del equipo verde también. Bien, pregunta, el equipo rojo quiere a Karen de su lado, pregunta, el equipo verde quiere a Karen de su lado, a su madre, a eso y de eso estábamos hablando, definitivamente acá la fanaticada es muy importante porque ambos equipos, cuando alguien pasa a ser parte de sus filas, van a dar absolutamente todo. Pues bueno, Karen, la decisión está tomada, tú en los ensayos te ha mostrado, tengo entendido, muy capaz, muy competitiva, sabemos que tienes un potencial muy grande y que creo que cualquier equipo que te tenga de su lado va a tener, obviamente, una pieza fundamental y muy importante para poder llegar lejos. Llega el momento de decir, entonces, ¿a qué equipo pasa Karen Dejo? Luces, señor director. Una de las nuevas incorporaciones de combate, uno de los jales más importantes de este año, 2014. 14, Karen Dejo está en combate y Karen Dejo pasa a ser parte del equipo. Del equipo. La gente no aguanta más, cada barra quiere tener a Karen en su equipo, el equipo verde grita como loco porque la tenga cerca de ellos y el equipo rojo no se queda callado. Este equipo estará Karen Dejo. Karen Dejo pasa a formar parte del equipo. Rojo. Rojo. Primera competente del equipo rojo, primera competente del equipo verde, las dos chicas, tanto Yamila como Karen, ya tienen su color designado para empezar con la competencia. Eso quiere decir que hoy Karen y Yamila se verán la cara en una primera competencia. Se van a enfrentar y tal vez todo lo que en algún momento se dijeron se verá en la cancha, como siempre nos hemos dicho, que es la mejor manera de poder subsanar los problemas. Ahora, me imagino que tanto el equipo verde como el equipo rojo van a querer obviamente convertir el hecho de que Yamila sea verde y el hecho de que Karen sea roja en trending topic. Así que ya saben, vayan, vayan trabajando en el Twitter. Muy bien, este turno era de dos varones, quiero pedir por favor que se acerquen acá adelante el señor Giacomo y el señor Cotto. Adelante, por favor. Nuevamente nosotros nos colocamos al centro, ustedes chicos, un poco al costado, por favor, Cotto, Giacomo. Ya sabemos que Karen está en el equipo verde, perdón, Karen en el equipo rojo y Yamila en el equipo verde. ¿En qué equipo? ¿Tú en qué equipo terminaste la temporada pasada? Verde. ¿En qué equipo te gustaría estar? Cualquiera de los dos, creo que esta temporada todo el mundo viene con todo y hablo todo del equipo que me toque, así que bienvenido sea la decisión de producción. ¿Y tú Giacomo, en qué color te gustaría estar? Me gustaría en realidad estar en cualquiera de los dos porque veo que todos son muy buenos competidores. El público también es genial. Vamos a ver. Empecemos entonces por el señor Giacomo. Primera vez que estás en combate, Giacomo. Primera vez que vas a tener la oportunidad de competir duro y parejo y mostrar de qué has hecho. No defraudes a ninguna de las barras porque los equipos son muy sólidos y luego te puede venir en contra todo si es que no te esfuerzas al máximo. A partir del día de hoy, Giacomo forma parte del equipo rojo y va rápidamente a saludar a su barra. El turno ahora para Coto, Coto, Coto. La temporada anterior, como lo veníamos diciendo, Coto terminó en el equipo verde. El equipo verde que albergaba a Alejandra Baigorri, que fue una de las razones por las que Coto terminó viniendo aquí al Perú. Pues bueno, Coto, en esta nueva temporada 2014, las cosas pueden y no pueden cambiar. Pero lo que no debe cambiar son esas ganas que siempre has tenido para poder sacar adelante al equipo en el que estés. Así que, Coto, fuiste el último en ser presentado. Pero rápidamente vas a conocer a qué equipo vas a formar parte o en qué equipo vas a formar parte. Coto. De ahora en adelante. Nuestro hermano de Costa Rica. Pasa. ¿Quién lo quiere en ese equipo? ¿Quién lo quiere en ese equipo? Coto. Pasa a formar parte del equipo. ¡Rojo! ¡Rojo! Tendrá que dar absolutamente todo para que los fanáticos del equipo rojo, que son muchos, se sientan bastante cómodos y contentos. Se va rápidamente a Camerino para cambiarse con el segunda vez el uniforme del color rojo. Nos pedimos ahora que se acerquen acá adelante la China y Joshua. La China y Joshua. Joshua. Adelante, por favor. Uno a cada lado, uno a cada lado de Piero. Y el otro a mi lado. Puedes acá a mi izquierda, por favor. Joshua. Chinita. Empecemos contigo por ser mujer. Tú eres de llorar mucho cuando no estás en el equipo que te gustaría estar. ¿En qué equipo te gustaría estar? ¿En qué equipo terminaste? No lo voy a decir. Yo terminé dos veces, dos finales con Paloma en el rojo. Definitivamente me gustaría mi revancha, aún porque no la gano. Pero en el equipo que esté voy a dar lo mejor. Yo creo que mejoró un montón desde que inicié y voy a seguir dando todo. Vamos a ver qué pasa entonces. Perdóname, pero tú te identificaste con el equipo verde desde un comienzo, ¿no? Yo quiero muchísimo al equipo verde. El equipo siempre hago mis veces cuando tomo fotos y todo. Pero sin embargo, tengo dos finales con el rojo y no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en el equipo verde hasta el momento solamente está Yamila. Y en el equipo rojo ya tenemos a Giacomo, Karen Dejo y Cotto que se ha ido a cambiar para formar parte ya del equipo justo que está conformado por Karen hasta el momento y Giacomo. Así que China, tú te veas un poco de entusiasmo, un poco nerviosa, o me parece. Verdad, sí, porque yo sé que tengo entendido que en esta temporada ya no van a haber cambios de equipo. Con el equipo que empiezas vas a terminar. Y yo tengo muchas ganas de terminar con el equipo con el que he estado luchando en la primera y segunda temporada. Pero, pero... ¿Qué es el equipo rojo? Sí, pero también adoro, Alberto. O sea, cualquiera de los dos equipos estaría bien. Muy bien. Entonces, Yamila ahorita está solita, está necesitando compañía, ya que hasta el momento hay tres en el equipo rojo y uno en el equipo verde. Eso quiere decir, mi querida China, que a partir del día de hoy, tú formarás parte... Antes de mencionar en qué equipo vas a pertenecer, mi querida Chimita, Piero tiene algo muy importante que decir. Así que, Pipi, adelante. Así es, ya me encuentro con mi querido Chuchu, porque obviamente combate no sería posible sin nuestros amigos auspizadores. Así que te pregunto lo siguiente. ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas platita? Bueno, Banco Azteca te presta rapidito y fácil desde 3.800 soles. En tan solo, escucha bien, 24 horas, acércate con tu TNI. Y recuerda que no necesitas boletas de pago, porque como Crédit Fácil de Banco Azteca tiene la solución a todos tus problemas. Ve a cualquiera de sus 140 agencias en todo el país, escucha bien, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Qué bonito. Banco Azteca, cambiamos la banca, cambia tú también. Muy bien, China, tú quieres saber en qué equipo vas a estar a partir de ahora. Me imagino que tú también, Joshua. Pues van a tener que esperar un ratito, así que por favor vayan atrás nuevamente. Porque en esta ocasión queremos primero pedirle retroceder un ratito. Todavía vamos a definir en qué equipo van a estar. Parece que hay algunas dudas arriba. Mario y... ¿Quieren también eliminar todavía en qué equipo? Alondra, venga por acá. Ay, ay, ay. Unos al medio, como es costumbre. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Uno cada costado, por favor. Me imagino que a ustedes les gustaría estar en el mismo equipo. De hecho sería de lo máximo estar en el mismo equipo, ¿no? Aparte de así me puede apoyar con las competencias y todas esas cosas. Pero no sé qué han decidido y en realidad estoy muy agradecida de estar acá en combate. Del primer día que llegué, los dos equipos me recibieron con los brazos abiertos. Y el equipo al que me manden, me voy a poner la camiseta y esta vez provecho a esforzarme para dar lo mejor de mí y ser una buena competencia. Ahora, Renzo, en el caso de Mario, Mario toda la vida identificado con el equipo rojo. ¿Cómo tomarías el hecho de pasar a las filas del equipo verde? Sería un duro golpe para mí. Me afectaría bastante. A pesar de que tienes una barra del equipo verde que te recibiría definitivamente con los brazos abiertos. Sí, yo sé que sí. Pero prácticamente tengo la camiseta del equipo rojo pegada a la piel. ¿No? Ahora. Siempre he sido... Yo tengo el tinte rojo impregnado en mi piel. Y un tinte verde, una camiseta verde que no se podría pegar sobre el tinto camiseta de color rojo en esta nueva temporada, además. Podría ir encima, pero ese tinte no sale con nada. Te pregunto ahora si... No sé si te voy a poner en una encunificada, en un problema, pero... Alondra ha dicho que a ella le gustaría que estén juntos en el mismo equipo. ¿Sería así? ¿Tú estarías contento si estuvieras juntos, pero en el equipo verde? ¿Preferirías, digo yo, estar solo en el equipo rojo que estar juntos en el equipo verde? Complicada tu pregunta. ¿De eso se trata? ¿Para eso...? Mira... Alondra y yo, somos novios durante todo el día. Aquí en combate, me encanta la idea de estar juntos. Disfruto cada momento a su lado. Pero el combate de 6 a 8 es la competencia, es nuestro trabajo. Y para mí lo más importante es pertenecer de 6 a 8 al equipo que siempre fue el equipo de mis amores, que es el equipo rojo. Bueno, en base a la pregunta que tú le has hecho a Mario, pero habría que ver primero a Alondra. ¿En qué equipo estará a partir del día de hoy? Alondra. A partir de hoy, que ya comienza la competencia, que en combate... Tú formarás parte, desde el día de hoy, combate verano extremo 2014. Formarás parte del equipo. Chicos, ustedes me pueden convencer, dependiendo de quien grite más, puede ir a ese equipo. Yo creo que han gritado más, o más el rojo. No. Va por ahí, ¿no? Va por ahí. Yo escuché más a un equipo. Finalmente la decisión está tomada. Así es. Alondra, a partir del día de hoy, tú formas parte del equipo... Verde. Alondra va a formar parte del equipo verde. La recibe su barra. La recibe ahora su gente. Y ahora Mario, por favor, ven para acá. La pregunta que le hiciste a Mario. Ay, ay, ay. Podría complicarse. Hay una cosa que tal vez no se han dado cuenta. Tenemos que emparejar hoy, en este momento, a los equipos. Al lado izquierdo son tres los que ya forman parte del equipo rojo. Y al lado derecho, con Alondra, ya son dos quienes forman parte del equipo verde. ¿Qué pasaría, mi querido Mario Uribarri, si es que en este momento te doy la noticia y te digo que pasas a formar parte del equipo verde? No, lo asumo. Lo asumo con responsabilidad. Para mí estar en combate es un placer, ser en el equipo que sea. Prefiero ser parte del equipo rojo, que es el equipo que me dio nacer. Pero si me toque el equipo verde, lo sumiré. Además me encontraría al lado de Londra, lo cual también es satisfactorio. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, párate ahí un ratito para ver cómo... ¿Qué pasa si a Mario lo traigo para acá? Que se siente. Y a Mila, ¿te gustaría que en el equipo verde te acompañe Mario? Me sentiría muy acompañada. ¿Qué pasa si a Mario ahora... A ver, Mario, tráemelo por acá. Lo llevamos hacia el otro lado. ¿Qué pasa si a Mario viene acá al equipo rojo? Karen, ¿sentirías un gran apoyo teniendo a Mario en tu equipo? A mí me encantaría que se quedara en el rojo, ¿sí o no, chicos? A ver, vamos a definir esto en base al Twitter. Vamos a darle dos minutos para que la gente opine y diga en qué equipo quiere que esté Mario, en el rojo o en el verde. A ver, esto es así. Vamos a ver qué se convierte primero en tendencia. Hashtag Mario rojo o hashtag Mario verde. El primero en convertirse en tendencia nos va a marcar a nosotros la pauta de qué va a pasar a continuación. Ay, 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 ay. Empiezan entonces en sus casas. Ahora, no se muevan ustedes. Nosotros vamos a esperar estos dos minutos y veremos qué es lo que pasa. Primero, una pausa y venimos con el resultado. Mario en el equipo rojo o en el equipo verde. Después la pasa porque el combate es bacán. Ya venimos. Ya venimos, recuerden. Hashtag Mario verde. Hashtag Mario rojo. El primero en convertirse en tendencia marca la pauta de lo que va a pasar a continuación.